Hola amigos, soy Penélope Muñoz del grado quinto del Colegio UNICAP. Hoy les voy a enseñar cómo hallar área y perímetro. Primero, ¿qué es hallar el área de una figura? El área de una figura geométrica es todo el espacio que queda solo entre los límites de una figura. Por ejemplo, el cuadrado. Para hallar, el área del cuadrado se multiplica base por altura. Altura igual a 5, base igual a 5. Entonces, base por altura es igual a área. Entonces, 5 por 5 es igual a 5 al cuadrado, igual a 25. 25 es el área del cuadrado. Y aquí tenemos comprobación. Ahora les voy a enseñar a hallar el área del rectángulo. Para hallar el área del rectángulo, se multiplica base por altura igual que al cuadrado. Altura 3, base 5. Entonces, base por altura igual a área. Entonces, 5 por 3 igual a 15. 15 es la área del rectángulo, de este rectángulo. Ahora vamos a hallar el área del círculo. Para hallar el área del círculo, se necesita un número muy importante, pi. Es muy importante para la matemática. Se utiliza en muchos cálculos. En la actualidad, no se conoce el número exacto de pi. Por eso utilizamos una aproximación. 3,14159 Se multiplica pi por radio al cuadrado. En este caso, radio es igual a 3. Es igual a 3,14159 por 3 al cuadrado. Que es igual a 3,14159 por 9. Es igual a 28,27431. Este es el área de la circunferencia. Ahora voy a enseñar a hallar el perímetro de nuestras figuras. ¿Qué es el perímetro? El perímetro es la longitud de la línea que bordea la figura. Para hallar el perímetro del rectángulo, se suman sus cuatro lados. Altura, más altura, más base, más base. Entonces, base, más base, más altura, más altura es igual al perímetro. Más 2 por 3, que es igual a 10, más 6, que es igual a 16. 16 es el perímetro del rectángulo. Ahora voy a enseñar a hallar el perímetro del círculo. Para el círculo, nuevamente se necesita el número pi. La fórmula es 2 pi r igual a perímetro. Entonces, 2 por 3,1416 por 3, que es el radio, es igual a 18,9096. Entonces, 18,9096 es el perímetro de la circunferencia. Aquí les enseño a hallar perímetros y áreas. Gracias por ver mi video. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!